Hoy hablaremos de los indicadores del desarrollo sano de un bebé de 0 a 12 meses. Vamos a continuar con este tema para después poderte decir cómo es que esos indicadores, el hecho de que no se desarrollen de manera correcta durante el embarazo o en estos indicadores del desarrollo, afectan tu vida como adolescente, como adulto e incluso como adulto mayor. Muchos de los problemas que nosotros tenemos durante nuestras etapas de crecimiento se deben a situaciones que sucedieron desde el embarazo y hasta los 5 años de edad donde construimos toda nuestra vida futura. Así es que quédate con nosotros que en los próximos Reels te hablaré de estos indicadores del desarrollo sano de tu bebé para que puedas ayudarlo a crecer como debe de ser y siendo un niño feliz. Esto es educarse a la concepción. La manera en que tu hijo juega, se comunica, interactúa y se desarrolla nos da claras señales de si está desarrollándose sanamente o no. Por ejemplo, de los 0 a los 2 meses, si tu hijo está inquieto y lo cargas, él se calma. Ese es un buen indicador. Si sonríe cuando te le acercas, si él muestra felicidad moviéndose al estar cerca de su cuna o cuando le hablas o le expresas alguna conversación, cuando lo tomas y lo miras y él te mira a la cara y sonríe, esos son buenos indicadores que su desarrollo neuronal está funcionando correctamente, pero que además está aprendiendo a comunicarse. Su mirada, tu mirada, es la forma en que ellos se comunican. Ellos miran tus facciones, tus expresiones, tu sonrisa, la manera en que tú les hablas y esos son construcciones que tú le vas haciendo a su pequeño cerebro para que se desarrolle sanamente. Así es que recuerda, de los 0 a los 2 meses es importante este contacto con las miradas, conversar con él, hacer juegos para que él se mueva en la cuna, no necesariamente tenerlo cargado, que él te sienta cerca porque eso también construye el vínculo. Esto es educar entre los 3 meses, 2 meses y medio a 4 meses, ¿qué debería de estar haciendo tu bebé? Te preparé una lista dividida en diferentes secciones para que tú lo tengas en cuenta. Por ejemplo, en la área social y emocional, tu bebé sonríe solito para llamar tu atención. Suelta una risita. Todavía no es una risa completa, pero se puede considerar de que ya se trata de la primera risa de tu bebé. Te mira o se mueve haciendo sonidos para llamar tu atención o mantener tu atención con él. Es importante que en este momento lo estés tomando en cuenta y juegues con él. En las áreas del habla y la comunicación, ya empieza a emitir pequeños sonidos y es importante que tú le respondas hablándole correctamente. Voltea la cabecita hacia donde escucha tu voz. Eso también es muy importante. En el área cognitiva, él si tiene hambre, abre la boca cuando ve tu pecho o cuando le acercas el biberón, dependiendo de cómo lo estés alimentando. Mira sus propias manitas con interés. Ya empieza a desarrollar el estar presente donde él está. Y en las áreas motoras del desarrollo físico, mantiene su cabecita firme, sin apoyo. Usa su brazo para manotear con los juguetes. Sujeta un juguete cuando tú se lo das. Se lleva las manitas a la boca y cuando está boca abajo, se puede apoyar en los coditos y levantarse. Es muy importante que veas estos indicadores del desarrollo porque si hay algo que no está sucediendo, es el momento de actuar. Esto es Educantes de la Concepción. A los seis meses tenemos un bebito que ya sabe que le gusta y que no le gusta. Es capaz de cerrar sus labios para decirte que esa comida que le estás dando no es de su agrado. Es importante que tú le empieces a identificar qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. Él ya empieza a llevarse cosas a la boquita para empezar a identificar texturas, sabores y observar colores. Todo lo que tú le pongas a tu bebé para que él tenga ese aprendizaje y su estructura neuronal crezca, 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 es bien importante. Todo lo que sea táctil, todo lo que suene, todo lo que él se pueda llevar a la boca, es momento de sacarlo y ponerlo a su alcance. Recuerda, es importante que siga con el espejo en la cuna para que él identifique su carita y él empiece a socializar con él mismo, trabajar identidad y trabajar lo que es su carácter y manejo de las emociones. Luego te practicaré cómo funciona esto. Ya para los nueve meses tenemos cosas bien importantes. Una, el bebé es capaz de cerrar los labios para decirte que no le gusta lo que le estás dando. Ya empieza a indicarte qué alimentos prefiere y qué alimentos no más no quiere, no le gustan y no los va a tolerar. Él es capaz de hacer burbujitas con su boca, salivar y de alguna manera responder a tu palabra. Si tú le hablas, él te responde con sonidos, ya suelta pequeños grititos y también ya agarra cosas para llevarse a la boca y explorar. Ya empieza a explorar texturas, sabores. Es importante aquí que empieces a darle cositas que él pueda masticar y saborear. Recuerda, no sal, no azúcar. Ellos tienen un paladar muy fino y desde este momento tú los puedes educar para que coman sanamente y elijan frutas y verduras. Puedes agarrar algo como una zanahoria. Ten cuidado que no sea una zanahoria muy chiquita, que se la pueda meter toda la boca, pero que él pueda empezar a saborearla, a darle diferentes sabores y texturas. Que eso es lo más importante porque va a empezar a identificar colores, sabores y sonidos. Así es que háblale, háblale, háblale. Ponle música tranquila cuando tú quieras que él se duerma o cuando esté comiendo para que él aprenda a manejar sus emociones. Esto es Educar desde la Concepción. Para los 12 meses tu bebé ya hace muchísimas cosas. Ya se comunica contigo, es capaz de decir mamá, papá o identificar a las personas por nombres especiales, decirle Kiki, Titi o a las personas que él va conociendo. No dice los nombres completos, pero él ya pone sus propios nombres. Es capaz de agarrar cosas entre el dedo, pulgar e índice. Es capaz de modificar sus acciones contigo. Él ya agarra cosas para levantarse. Puede caminar agarrado de los muebles. Empieza a dar sus primeros pasos. Busca juguetes para agarrarlos. Va eligiendo. Tiene ya la capacidad de elegir. Aquí es donde vas a empezar a darte cuenta cuáles son las inclinaciones para tu bebé. Y recuerda que es bien importante estimular todas las etapas del desarrollo. Colócale un espejo en la cuna desde el momento en que él levante la cabecita para que él se pueda identificar porque estarás trabajando la identidad y la autoestima. Seguiremos hablando de estos temas más adelante. Por lo pronto, por hoy, esto es todo. Yo soy Celida López y esto es Educar desde la Concepción. Hasta la próxima. Si te gusta lo que hacemos, muchísimas gracias por tu apoyo. Danos like, comparte, sobre todo comenta, crece con nosotros y esperamos contar contigo de aquí en adelante. Hasta la próxima.